Después de que esta chica no aguantara ver a su novio un minuto en el paraíso, otra pareja aceptó y esto fue lo que pasó. ¿Quieren ir a ustedes? ¿No pasa nada o qué? ¿Qué dice la gente? ¡Sí! ¿Sí quieres? Ah, ok. Ok, ánimo, carnal. Te está dando permiso. Esto es muy raro. ¿Ya me quieres dar un beso? No. Te doy un abrazo. La verdad es que me siento extraña. Yo la verdad no quería hacer esto, pero pues ahí ya creo que aprovecharía, no sé. Ánimo, canal, pásale por acá. ¿Quieres llorar, canal? ¿Todo bien? Ah, estoy bien. ¿Estás bien? Es tu turno. No te puedo parar, ¿verdad? No, no. Cinco, cuatro, tres. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Estás bien? Vale. Aquí le va a dar su dinero. Agárralo, carnal. Ánimo, no pasa nada, carnal. Guía, lo hecho, justa. Adénmelo.